¿Qué es la energía eléctrica? Aquí en la vía de San Antonio, como ven, pues ahí se miran las oscuranas. Ahí se miran los problemas que siempre suceden, ¿verdad? Y estas cosas ya es asunto, pienso yo, de comunicación del Estado, no sé. Problemas, 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 señores. Como podrán ver ustedes, peligroso, le dan en el morro uno a esta hora. No, te estoy grabando. Está bien complicado. Yo no sé, fíjate que siempre, siempre, yo no sé si será problema de la zona, vas a ver, pero vos estás viendo allá, mira en La Paz. Mira allá, mira allá el coquito, mira allá. Ahí el coco se mira que hay luz, ve, allá se mira un poquito allá, ve. Pero es que la gente se cabrea, tanto, tanto problema y la gente, los negocios, por lo menos. No, 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 no. No, 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 no. Yo hablaba con mi tía el otro día sobre ese palo de Guanacaste. ¿Qué dice que? De ese. Por las ramas, pues, que van, que es peligroso. Imagínate un gran viento y se viene, se quiebran. Una rama no le puede caer. Y vos estás viendo, mira dónde van las ramas, ve. Ya van creciendo y ya están encima en la caja de ellas. Es que este palo crece, este palo entre más años, más años va creciendo. Es exagerado. Mira que este palo, cuando yo me fui para Panamá, este palo estaba chico, no estaba así. Estaba pequeño. Mira dónde van las ramas, ya ve. Cuando son problemas así, de que se corta de un solo, más seguro alguna, algún poste, no sé. Algún poste que, que, que se le revienta o se, o más esas cosas hay, unos transformadores tienen unos, unos, un... No sé cómo es que le llaman, chico esa cosa, que cuando hay un cortocircuito se, se... Se desactivan ellas. Bueno, y qué va a hacer uno, va a aguantarse. Pero siempre, siempre, ese problema aquí en la vida. La vida de San Antonio sí es. Y otra vez, otra vez, hace como dos o tres días la luna estaba bien bonita. O es que sale más tarde, sale más tarde, va. Sí, no creo. Más al día, ya pongan las ocho. Sí. Los maleantes aprovechan estas horas. Cuando van a hacer algún, un atraco ahí. Sí. 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 Yo creo que en las lomas tampoco hay. ¿Te acuerdas la vez pasada que estábamos allá que dicen que en las lomas había lúdianas? Apenas logro captar las luces de la paz. Gracias. 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 Gracias.